Buenas, miembros y miembras, fiarse en lo que vamos a cortar, vamos a hacer leña, por si le da al frío por venir, por apajarse por aquí. Este está completamente seco, este también. Este no está seco, pero le vamos a cortar estos alrededores, veis los calditos que son invasores, este no está seco, este que está el otón aquí, por eso está, lo vamos a limpiar y vamos a sacarlo. Este es agrio, pero bueno, por si lo va atrás, los calditos lo vamos a limpiar también, aquí los calditos de enfrente también, porque aquel no está seco. Y fíjate cómo están los arbolitos que plantemos, fíjate qué maravilla. Hoy para cortar un árbol tienes que preguntarle a un tío que nunca ha pisado el campo, lo más que ha visto el campo ha sido por Google. Pero en fin, esto es así, aquí está la higuera, fíjate qué bonito está, le acabamos de poner, veis los hilitos, la garrafa esta, aquel lo reguemos los otros días. Pero este lo reguemos y fíjate qué bonita se ha puesto, estaba a punto de cárcel, pero cuando lo hemos trasplantado, fíjate qué bonita se ha puesto. Y vamos a descentar esto un poco, vamos a descentar un poco esto, porque si no, como no lo tengamos decente, nos dicen que no somos buenos agricultores o buenos ganaderos. No que el tío sea puerco o flojo, sino por no tenerlo descentado ya no eres, según algunos seguidores, fiarse. Cuando comencemos hace mucho, hace nuevos 10 años, vino un amigo a verme y amarró el caballo, aquí es un caballo tordo, rodado, de espectáculo, ¿vale? De espectáculo, lo vendió en 3.000 euros cuando los caballos no valían nada. Y amarró aquí una cuerda para atar el caballo, fíjate cómo se ha embotido la cuerda dentro, ¿vale? Este lo vamos a, está enfermizando también, lo vamos a cortar, ¿vale? Vamos a ir saneando esto porque, fíjate, esto sin querer el amigo, lo ató para atar el caballo y a mí me sorbió. Y no tiene importancia porque este es un árbol típico australiano, ¿vale? Este no es de aquí, de la península. Y es un árbol bastante dañino. El único que lo aprovecha es las abejas, ¿vale? Para la polinización, pero después para las tierras las pone infértiles, según tengo entendido. Y se chupa todo el agua del mundo entero. Entonces vamos a darle un poquito de claridad para que los olivos respiren un poco. Algunos dejaremos, pero entrezacaremos, ¿vale? Ya que hay algunos enfermos y hay que tener estos desentados. Porque si no, nos putean, ¿vale? ¿No ve cómo está esto? El matorra este, pues este también lo vamos a desentar. Bueno, señores, vamos a comenzar a hacer leña, por si llega el frío. Venga, un saludo por ahí, a ser felices y a currar que la última camisa no tiene bolsillo. Buenas, miembros y miembros, fiar de las matas de pimiento del año pasado, fiar de si hecha en pimiento. Esto le lleva más pimiento júbico que el copón. Fiar de que coja más bonita. Esta botella, como bien veis, no es basura, ¿vale? Esta botella la pintamos nosotros de amarillo, la impregnamos de, bueno, ya así es basura. La impregnamos de pegamento de ratones y las ponemos así, así enganchadas. Lo que pasa es que el viento la se va para allá. ¿Lo veis? Así. Y caen muchas palomillas y muchos insectos. ¿Vale? Vamos a recoger unas cuantas vergenas también. Vea. Vea. Ahí. Como están las matas de pimiento. Dentro de una hora o eso, hay algunos en la jartén con sus correspondientes huevos. ¿Vale? Vamos a ir por unas puertas porque ahí nos hemos dado más de la cuenta, como todas las cosas. Y hay aquí un viaje de pimiento bueno. ¿Vale? ¡Shh! Venga para allá. Venga. ¡Venga! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Nos va al campo! ¡Qué agradecido es una mata! ¡Qué agradecida es una mata pimiento, señores! ¡Qué agradecida es! Bueno, vamos a ir por unas puertas y no estamos perdidos. ¡Y yo con los pimientos! Bueno, señores. Y ahora de los últimos calabajines, aquí están, ¿vale? Y pimiento de azahar. Ahí están. Ahora vamos a cuelgar un viaje de pimiento que nos queda. Que nos queda mucho ahí, ¿lo veis? Vamos a preparar para la comida. Dije que el que siembra recoge. Si no llega en el intermedio un ladrón y te lo roba. Y te lo está robando y lo pilla, tienes que echarle una mano a recogerlo. ¿Vale? Si le dije cualquier cosa, tiene un delito para el dueño de los pimientos. Esto se ha puesto así. Todo un día no hay, señores. Y no podéis ir lo contrario y no... Y no te putean. Ahí te lo hice arriesgo. ¿Eh, Pufi? ¿A que sí? Esto está... Esto está al revés. Esto está al revés. Putin, hijo de yo. Lo mismo es Pufi que Putin. ¡Ese va ya! ¡Ega! ¡Ese va ya! Estamos hablando de dos perros. Uno con más corazón que otro, pero... Son dos perros. Pufi y Pufi, dos perros. Bueno, señores. Venga, vamos a usar las dos manos. Y no se puede ver el ojo. Y vamos a funcionar. Un saludo por ahí. A ser felices. Y a currar, que la última camisa no tiene bolsillo. ¡Vámonos! Hasta que no. ¡Vámonos! Gracias.